Son cerca de 85 donaciones que aporta esta comunidad cada año. El trabajo con sus pobladores, fundamentalmente jóvenes, determina que en cada extracción lleguen aproximadamente al 24% del total. Estamos tomando las medidas que bueno que todo el pueblo sabe, el lavado de manos, el nasobuco que tiene que ser, lo tiene que tener puesto, la protección de la vista. Esta es una comunidad pequeña, pero siempre hemos tenido un elevado potencial de donantes. Históricamente siempre ha habido muchas donaciones. En este momento nosotros hemos hecho una labor educativa con los pacientes, sobreañadida a la que hacemos siempre por esta situación del COVID-19. Hemos hecho el levantamiento de pacientes jóvenes, sanos, que puedan ser donantes de sangre, posibles donantes de sangre, y muchos de ellos han respondido favorablemente. El trabajo comunitario y la visita en sus viviendas por parte de la coordinadora es determinante para lograr que asistan más de una veintena en cada convocatoria entre vecinos y trabajadores de los centros aledaños. Hemos convocado a todas las personas que están aptos para cumplir esta honrosa tarea, y de ellos se han presentado 25. Estamos ya en 16 donaciones físicas, el resto se encuentra aquí en el área de salud, esperando que le llegue su turno para cumplir esta actividad. El aporte de quienes se realizan esta humana labor es imprescindible en el éxito de la actividad. Yo sé que eso es por una causa justa, lo mismo puede ser para un niño que lo necesite, una persona mayor, cualquiera que lo necesite, para salvar una vida. Un gesto que en tiempos de coronavirus es vital para salvar la vida de quienes contraen el SARS-CoV-2. Guillermo Martínez López, Noticur.